Bueno, vamos a continuar Palma, 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 palma de todos Todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Con amor Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Todo vive Todo es mí Todo es mí Todo es mí Que me amabas, que era tu amor ¿Cómo puedo no amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? En la noche de tu amor Gracias ¿Dónde está tu amor? En la noche de tu amor Con amor Con amor Con amor Con amor Con esa abuela Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Tú esperabas todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo no amarse así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Está por ser de tu vida ¿Dónde está tu amor? Ese amor que mejorabas tú Todo con la mano arriba, con la mano arriba de todo Palma, palma, palma